Hey familia, a ver si notáis algo raro aquí. Supongo que salta a la vista esto de que la misma voz interprete a todos los personajes. Y no sé qué pensaréis, pero para mí es uno de los doblajes más extraños con los que me he encontrado en toda mi vida. Intentando buscar la explicación de por qué era tan precario, di con una historia bastante curiosa. Quien se esconde detrás de esta voz dobló más de 3.000 películas interpretando a cada uno de los papeles, a cada uno. El motivo, la censura. Y es que todas las películas en las que Irina Margareta en historia intervino estaban prohibidas por la dictadura rumana. Pero esperad, esperad, para que esto tenga sentido creo que no está de más contextualizar cómo estaban por allá las cosas y así entender bien este cuento. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Rumanía cayó bajo el influjo comunista. Después de un primer gobierno muy duro y de corte stalinista, sube al poder Nicolau Ceaușescu, el líder que manejaría con mano de hierro el estado desde 1965 hasta 1989, año que cae en desgracia. Durante su mandato, sobre todo en la parte final, Rumanía se convirtió en uno de los países más pobres y oprimidos de Europa y del mundo. Y no bromeo cuando digo esto, el nivel de presión era tan grande que estaban prohibidas las cintas de vídeo, los reproductores VHS e incluso instalar antenas con las que sintonizar las señales de otros países. Absolutamente todo el contenido audiovisual estaba controlado por el estado. Todo eso propició un aislamiento cultural salvaje y que tuviese una relación con el mundo audiovisual más que limitada. Y puede que no importasen mucho cine de fuera, pero el auténtico problema también estaba en que no lo hacían dentro. Este país producía como mucho un par de películas al año y casi todas bélicas o ambientadas en el siglo XIX. Aún así, dentro del espacio televisivo, Rumanía sí que tuvo un pequeño florecimiento durante los años 70, llegando incluso a emitir series yanquis como Dallas. Esta última se añadió a la programación pensando que al mostrar una familia ambiciosa, corrupta, llena de escándalos, el pueblo pillaría rechazo sobre la sociedad capitalista. Por desgracia para las instituciones, la gente empatizó mucho con los personajes y consiguieron el efecto contrario. Si os interesa todo este cuento, hay una película que habla justamente de cómo la serie Dallas transformó un poco la mentalidad de los rumanos. Su título es Hotel Dallas y es del año 2016. La Rumanía soviética tenía dos canales nacionales de televisión, el primero fundado en 1956 y la segunda cadena en 1968, ambos, como es de esperar, controladas por el Estado. Esta segunda cerró en 1985. Las justificaciones que dio el gobierno fue que se hizo por cuestiones de ahorro energético. TVR1, que es el nombre de la principal cadena, a partir de esa misma fecha limitó sus emisiones a dos horas diarias, desde las 8 de la tarde a las 10 de la noche, aunque fue ampliada a las tres horas en 1988. Creo que casi ningún niño a día de hoy tiene tan restringido el acceso al contenido audiovisual como lo tuvieron los rumanos. Recordad que estamos en los 80 y que la televisión es la única manera de ver algo, aquí no hay YouTube. Rumanía se encontraba tan atrasada por aquella época que fue el último país de Europa en adoptar la transmisión en color. Si os interesa el dato, fue en agosto de 1983. Y si queréis más info, que sepáis que llevaban desde 1981, siendo el único país europeo que el 100% de lo que veían era en blanco y negro. A partir de 1987, casi el 80% de lo transmitido era en color, que podéis pensar, wow, se pusieron las pilas, o podéis tener en cuenta que habían reducido a tres horas diarias el tiempo que estaban en antena, así que, uff, bueno, este último podría ser el típico dato que te soltaría a un medio de comunicación para hacerte creer que todo está ok. Como os podéis imaginar, con este panorama, la población rumana tenía un acceso muy limitado a la producción audiovisual. Y es que esto no lo he mencionado, pero el poco rato que estaba funcionando la televisión era para emitir discursos o inauguraciones de Ceausescu. Así que de series, sabían poco, y todo el cine que hasta ese momento había pasado por sus retinas pertenecía a la Unión Soviética. Con la excepción de los checos y los yugoslavos, el cine soviético no se caracterizó precisamente por ser fantasioso, ligero, banal o que dejaba dar rienda suelta a su imaginación. Más bien, sus intereses fueron otros, como el cine bélico, las gestas históricas y los dramas sociales. Eso era lo que inundaba a las carteleras en Moscú. Además, ese cine tiene unas características muy particulares que principalmente se repiten en todos los metrajes. El valor de lo colectivo. En sus historias, el individuo queda desplazado por la masa. Desde sus orígenes, en el cine soviético, esto fue todo un sello de identidad. Ahí quedan la huelga o el acorazado Potenkin como ejemplos. En definitiva, el cine soviético no es un cine que haga soñar ni que dé valor al crecimiento individual. Quedaros con esto porque es muy importante. A un rumano, una película como Rocky le volaba la cabeza. Y no solo por tener un ritmo mucho más rápido y fluido del que habitualmente tiene el cine soviético, sino por los personajes. Son historias de superación personal y si no, como las de Chuck Norris, van de un tipo que él solo destruye un ejército a madrazos. Y ahí hay mucha filosofía y política. Ahora veremos por qué. Parece irónico, pero la prohibición fomenta el delito. Romper la ley, sobre todo la ley que no se entiende o que no se justifica, hace que la persona intente transgredirla. Tuvimos dos años muy duros últimamente, seguro que esto os suena. Supongo que es culpa de un cóctel explosivo. Por un lado, la rebeldía. Por otro, la curiosidad y el intentar dar sentido al motivo de la prohibición. Es decir, entender por qué eso no se puede hacer. Las imposiciones, las leyes son, en definitiva, límites que cualquier ser humano con un poquito de espíritu crítico va a querer cuestionar. A menos que sea algo tan obvio como que esté prohibido saltar de un barranco. Y aún así habrá alguno que se pregunte, ¿y si abajo hay agua? O mejor aún, ¿y si puedo volar? Y así se inventó el paracaídas. Forma parte del espíritu de algunos, y asumo que no de todos, el intentar mantenernos autónomos y sin restricciones. Creo que es necesario para sentirse libre. Un buen ejemplo de que esto que estoy mencionando no son solo mis pajas mentales, sino que se puede aterrizar en la vida real, es el ejemplo rumano. De entre la población de este país, solo por ver cine comercial, nació un sentimiento de clandestinidad, de desobediencia, de ser revoltoso, y eso les hacía sentir bien. Ver pelis de Hollywood se convirtió en un acto revolucionario, en una manera de resistir, de enfrentarse a un enemigo autoritario. Y aunque parezca tonto, eso resultaba ser una bomba de relojería. El ciudadano que empezó a ir a estos cineforums se sintió libre, contestatario. Además, hay otro factor importante. La gente solo participa de las luchas cuando no tiene nada que perder, como fue el caso de la Revolución Francesa, o cuando sabe que lo que está haciendo molesta, pero no lo suficiente para que el Estado tome represarias muy duras. La peña aún no está dispuesta a perder lo poco que tiene. Hay más miedo a que los desposean de la comodidad que de ganar mejoras sociales. Por eso durante el 15M había cientos de acampados, miles de asamblearios, y apenas un centenar cuando tocaba defender la plaza. Y no juzgo que cada uno dé lo que quiera dar. Solo señalo que hay un camino que si se sigue, las acciones tendrán más apoyo y participación. Y es que la gente participa si cree que lo que hace no tendrá demasiadas represarias. Si aplicamos esta teoría sobre la realidad rumana, veremos que funciona. La gente estaba muy quemada por el régimen, aunque también sabía que la represión, la cárcel y las torturas no eran plato de buen gusto. La lucha implicaba unos riesgos que no estaban dispuestos a asumir. Pero recordemos que hace un rato hablé sobre cómo durante los años 70 este país tuvo un intento aperturista y un repunte económico. Es curioso ver cómo los países pobres crecen gracias a los préstamos o la privatización de las empresas y 10 años después de la bonanza están en una crisis más aguda que en la situación anterior al préstamo. Seguro que en América Latina esto suena, a mí como español sí. El nuevo colonialismo prefiere dominar a través de los intereses de un préstamo, que sabe que no podrá devolver el país acreedor que mediante las armas. Por eso, europeos y sudamericanos, en líneas generales, no tenemos problemas con el FMI o los estates y lo defendemos incluso y nos parece como el mejor modelo y no sé qué y no sé cuánto. Aunque en verdad son nuestros dueños y nos tratan como a puras colonias. Y si creéis que Europa es autónoma y que no está colonizada y sometida, ojead la gestión del conflicto en Ucrania. Volviendo al tema, los rumanos venían de una época más aperturista y de repente les cortaron el poco acceso al cine y la televisión que tenían, así que se empezaron a organizar para ver películas por la noche. Lo hacían juntos. Y no solo porque era caro y difícil conseguir las cintas, sino como una forma de protegerse. Toda esa pequeña comunidad está trasgrediendo, está saltándose la ley. Hacer eso junto a otros te da apoyo, te relaja y si vas a ver cine, pues es importante estar predispuesto. Se estaba dando todo un caldo de cultivo de algo que se encontraba al margen de la ley. Para poder cubrir esta demanda de cine prohibido empezó a germinar un mercado negro. Imagino que en parte por culpa de perder de golpe la poca actividad visual, sea como fuere, surgió una gigantesca red de pirateo de VHS que copió millones de películas. Y además con las cintas hay un problema. Cada vez que las grabas se deterioran un poco y si la copia la sacas ya de una copia, no pasa como en el digital, que se queda exacta, sino que va perdiendo calidad de una manera paulatina y cada vez más acelerada. Es decir, copias errores y añades nuevos. Y ese no era el único hándicap, el idioma. Los rumanos no estudiaban inglés y en cada peli se encontraban con la barrera lingüística. Es ahí donde entra Irina, la mujer con la que abrimos el documental. Ella trabajaba como redactora de la televisión pública rumana. Un día uno de sus jefes le dijo que pasara a su despacho. Ella por supuesto aceptó, no sin el miedo de que fuese una trampa, pero la pudo más la curiosidad de hacer algo ilegal. Aunque sobre todo lo que la hizo participar de todo esto fue tener la posibilidad de acceder a cine prohibido, conocer sus historias y, bueno, qué demonios, porque se sentía espía y porque la sacaba de su vida gris y todo eso. Como os dije, cedió su voz a más de 3.000 películas y lo hizo por 4 leyes, es decir, por nada. Realmente detrás había toda una mafia montada con el tema del pirateo de las cintas que salpicaba las propias instituciones. El hijo de Ceausescu era uno de los mayores compradores y un montón de funcionarios participaban, ya fuese copiando o distribuyendo, aunque como os digo, ella era el último mono. En sus doblajes nunca decía tacos ni deshumanizaba a las personas, aunque sí decía palabras prohibidas como gracias a Dios o maldito comunista. Su voz se convirtió en la voz de la resistencia. Nadie sabía quién era, pero todo el mundo proyectaba sus sueños sobre ella. ¿Era una espía? ¿Era una heroína de la cultura? ¿Era una simple cinéfila? ¿Y cómo sería? ¿Alta? ¿Rubia? ¿Morena? Vamos, que a Irina la cubrió un enorme halo de misterio. Si queréis saber qué ocurrió con ella, tenéis un documental titulado Chuck Norris contra el comunismo, igual que este vídeo. En él, muchos directores de la nueva ola rumana hablan de lo importante y lo trascendente que fue el cine clandestino en sus vidas. En mis vídeos suelo mencionar el valor de lo colectivo, y si lo recalco es porque vivimos en una sociedad muy individualista que ha olvidado que en el fondo, por muy atomizados que estemos, formamos parte de una o de varias comunidades. Muchos de los problemas de los suecos, como vimos en el vídeo de la teoría sueca del amor, están relacionados con la falta de objetivos comunes, de encerrarse en buscar la felicidad en uno mismo. Y ese es un problema de las sociedades capitalistas. Solo miran por el beneficio personal, lo que deja a unos huecos que no se cubren bien. Lo mismo pasa con las sociedades que renuncian a lo individual para ir a parar a una organización desde lo colectivo, es decir, los comunistas. Es importante que tengamos objetivos comunes y trabajemos en equipo por un bien común. Pero la URSS cometió un error muy grande al no dejar que sus ciudadanos se desarrollasen como individuos libres. Durante la Guerra Fría, el capitalismo explotó mucho ese fallo de base, dejando ver que la vida de los soviéticos era gris y sin aspiraciones. Además, hicieron una jugada muy inteligente. Relacionaron la libertad con el consumo, con poder elegir entre muchos productos. Me he hinchado de ver vídeos de cubanos mostrando los supermercados de Miami o España diciendo que Mercadona es libertad y enseñándoselo a sus compatriotas mientras decían ahora soy libre. Cuidado, desde hace unos años hemos caído en esa trampa. Sea como fuere, una sociedad puramente colectiva sin dar espacio al desarrollo individual en su máxima expresión está abocada al fracaso. Y eso ocurre con Rumanía. El pueblo está oprimido, es vigilado, vive en la monotonía donde ser diferente es sospechoso. Y aquí sucede algo con la identidad. Así como desarrollar en exclusiva la faceta individual genera lastres y suele desencadenar en la soledad o en la tristeza, en una sociedad que anula lo individual en favor de lo colectivo se darán problemas con la identidad. El individuo empezará a desarrollar un sentimiento de frustración, de ahogarse en la masa. Su vida también pierde el sentido. Empieza a cuestionarse cosas del tipo, ¿qué más da estar que no estar? Y si os fijáis, se llegan al mismo lugar, al vacío existencial. Por eso capitalistas y comunistas manejan modelos que nos atrapan y nos frustran. Nos estresan y nos violentan, o al menos nos deprimen. El otro gran problema que comparten las ideologías que se pusieron en marcha en el siglo XX es la producción. Son modelos que dan un fuerte peso al materialismo. Para ambos lo importante son las cosas, las cosas que se producen. En el documental toda esta reflexión que os he puesto sobre la mesa y que tiene que ver con la importancia de la individualidad queda muy patente en las declaraciones de los entrevistados. Para muchos, Rocky se convirtió en una fuente de inspiración, en un ejemplo de superación personal. El mensaje que deja Rocky es que no importa si no lo consigues. Y aquí mi super spoiler. El boxeador pierde contra Apolo Chris, pero lucha y no solo en el ring. Las historias del capitalismo son sobre héroes, sobre ciudadanos comunes que por alguna circunstancia especial lograron tomar poder y controlar su destino, y así lograr sus objetivos. Da igual que estas sean metas individuales como la venganza o altruistas como salvar al mundo. Ver a Chuck Norris enfrentándose él solo a un ejército de Vietcons puede que a nosotros nos parezca una flipada. Pero un rumano lo proyectó durante la dictadura totalitaria en la que vivía como una historia de liberación personal. Viéndolo se sentían empoderados, aunque ellos fueran los enemigos con los que acababa el héroe. Qué curioso. Total, que el cine de Hollywood muestra un mundo totalmente distinto a los rumanos, y no es por los rascacielos ni porque sientan envidia de todas las cosas materiales que tienen los yankis, tiene que ver con el deseo de identidad, de decidir por uno mismo sin la tutela del estado. Al fin y al cabo, la idea de una entidad superior que nos guíe, nos controle y nos vigile, ya sea Dios, el estado o las empresas, ata demasiado en corto al ser humano. Mirad, para ver la falta de sintonía entre el pueblo y el poder en Rumanía, tengo unas imágenes que si las pones en contraste dicen mucho. Este es Ceausescu en un espectáculo junto al líder de Corea del Norte. Y esta es la cara de un rumano cuando recuerda las pelis en las que Chuck Norris volaba por los aires a los norcoreanos. Unos frames valen más que mil palabras. Esta historia del cine rumano pone de manifiesto como el soft power, en ocasiones, es mucho más potente y eficaz que las bombas y los disparos. ¿Y por qué es Chuck Norris contra el comunismo? Bueno, creo que ha quedado demasiado claro. Las películas de acción transformaron la mentalidad de la población en la Rumanía comunista. Las figuras de los héroes, las historias de superación eran narrativas totalmente ajenas a ellos, que los hacían soñar con una vida mejor. Y por último, resulta irónico que los rumanos, que tenían limitadísima la televisión, decidiesen transmitir la detención y ejecución de Ceausescu en riguroso directo. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Ahora quiero enviar saludos a Chema, a Agustín, a Alonso, que son del Patreon, y a David Cadillo y a Juan Marín, de aquí de YouTube. Y también quiero enviar todo mi amor y mi cariño al resto de miembros de la comunidad y al resto de la gente que está aquí viéndolo. Si os quiere, soy la expresión de Chuck Norris, chupando un limón, y nos vemos en los vídeos. Ah, bueno, claro, y estás en la filmo y nada, eso.